Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tips geotécnicos. Muchas gracias por estar por aquí. En esta oportunidad quería continuar el tema de riesgo geológico para presentarles el hinchamiento de suelos y rocas y lo podamos considerar en todos nuestros proyectos. Si es la primera vez que está por aquí, le invitamos entonces a visitar nuestra página web e igualmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y una vez que lo haga, si le da la campanita, el sistema lo notificará cada vez que transmitamos en vivo o cuando subamos un vídeo. Con esto fuera del medio, entonces vamos a pasar al tema que nos ocupa, que es el hinchamiento, las formas de identificación y remedio de este riesgo geológico. Ahí en la parte de arriba les voy a dejar la colección completa de los vídeos de riesgo geológico para que puedan suscribir eso a su canal y puedan tener el repositorio completo de todos estos vídeos. Vamos entonces a avanzar. El hinchamiento. El hinchamiento de suelos y roca, entendiéndose como el incremento del nivel del terreno existente, está causado por, en primer lugar, la formación de lentes de hielo durante el congelamiento. En la imagen que tenemos a la mano derecha, vemos una lente de hielo que se forma, que aumenta de volumen y empuja el terreno hacia arriba. Entonces, ahí en la parte de arriba les voy a dejar un vídeo donde tratamos ese tema, pero desde otro punto de vista, el tema del descongelamiento o la subsidencia. Seguimos adelante. El hinchamiento es también causado por la descarga o aumento del contenido de humedad en arcilla, produciéndose el ablandamiento y la reducción de la resistencia y rigidez de estas arcillas. El hinchamiento también es producido por las reacciones químicas y la formación de cristales de yeso que se producen cuando se oxida la pirita en las pizarras y también en la reacción sulfúrica en suelos tratados, por ejemplo, con cal o estabilizados con cemento. En la imagen que tenemos ahí a la mano derecha podemos ver la intrusión de la pirita dentro de la pizarra y la formación de los cristales de yeso que hace que aumenten de volumen. Fíjense que eso está a una escala de centímetros para que puedan ver el interior de lo que está ocurriendo. Imagínense una masa que está ocurriendo eso en grandes volúmenes, pues puede levantar el suelo de una forma importante. El hinchamiento también es producido por los procesos tectónicos como fallas o lo que se denomina muchas veces hinchamiento de valle. ¿Cómo funciona esto? Tenemos unos empujes en la dirección que se marcan las dos flechas de forma horizontal, con lo cual hay una tendencia de levantamiento. Esto se produce porque ese levantamiento es producto de que había habido una erosión, por ejemplo, imagínense en la zona donde hay erosión producto de un río y ese material que ha sido erosionado produce una menor carga, con lo cual hace que se produzca un levantamiento. Ese tipo de levantamiento también modifica las posiciones de los niveles freáticos y entonces estos procesos pueden darse de una forma importante, inclusive cuando hay pequeños cambios ocurren de una forma muy rápida. ¿Cuál es la ocurrencia de este riesgo? En el caso de la formación de lentes de hielo ocurre que el agua cuando se congela aumenta como un 9% del volumen. Entonces, previo a la congelación hay una cantidad de agua que está en el suelo, eso cuando se congela aumenta un 9% de volumen, o sea que es una ocurrencia muy importante. Igualmente, hay que tomar en cuenta que el hinchamiento depende de la magnitud de la descarga o la plasticidad de la arcilla y del contenido de humedad antes de humedecerse. La mayoría de los servicios geológicos indica en sus mapas de riesgo la localización de zonas extensas con arcillas expansivas. Este riesgo también ocurre cuando es producido con las reacciones químicas, cuando se involucran sulfatos. Esto no suele ser un caso muy frecuente, pero sí es un fenómeno muy problemático que si ocurre, genera prácticamente la ruina completa de la obra. Entonces, es muy importante tomar en cuenta la condición química de los sulfatos en el suelo, porque si no, todo el trabajo que hagamos al ocurrir esta reacción es una catástrofe. Este riesgo también puede ocurrir en el caso de las fallas invertidas y los desplazamientos oblicuos hacia arriba. En el caso que hemos visto anteriormente en la falla tectónica, esto produce algunas veces la elevación del nivel freático en un lado de la superficie de la falla y en las zonas de tectónica compresiva pueden generar graven con alturas que varían de centímetros a metros. Entonces, este es un riesgo que puede tener una escala muy importante, como hemos visto en los otros casos que hemos presentado en esta serie de vídeos. El hinchamiento de valles ocurre en rocas blandas como la pizarra y también en las rocas de grano fino como la arcillolita, la limolita, las margas y las dolomitas. ¿Cómo identificamos este riesgo geológico? La formación de lentes de hielo durante el congelamiento, el profesor Casagrande, en 1932, propuso que el suelo que está sujeto a este riesgo geológico tiene que tener estas características. En primer lugar, tiene que ser un suelo uniformemente gradado que contiene más del 10% de las partículas menores de 0,2 milímetros, el famoso PASA-200. Igualmente, puede ser un suelo bien graduado que contiene más del 3% de las partículas con diámetros menores de 2 milímetros. Entiendo que esto no ocurre en todos los sitios del mundo, pero en las zonas del sur de América e inclusive también en las zonas de alta montaña, este riesgo geológico puede ocurrir con mucha frecuencia. La existencia de un nivel freático elevado facilita que el proceso de la formación de lentes de hielo ocurra y permite una, también como imagínense que el caso de que tenemos un material arcilloso, ocurre una elevación capilar, lo que aumenta notablemente la saturación del suero. Cuando tenemos estos tipos de materiales, inclusive en zonas aluviales, la formación de estos lentes de hielo produce un hinchamiento sumamente importante del terreno. Seguimos con la identificación. El hinchamiento de la arcilla se puede identificar con los patrones de grietas que son inducidas por el hinchamiento o encogimiento en los muros, por ejemplo, o en las paredes, con simple observación, o también por las grietas que se forman en superficie cuando hay los periodos de sequía que se identifican de una forma muy fácil. También se pueden explicar, emplear las cartas que estiman el potencial de expansividad a humedecerse como lo que publica SID en 1962 o también el índice de actividad de la arcilla de Van der Werbe o el potencial de hinchamiento que se suele determinar en el laboratorio con ensayos edométricos. En este punto, cuando el potencial de hinchamiento y la presión de hinchamiento la determinamos en el laboratorio, debemos tomar en cuenta que los suelos parcialmente saturados pueden absorber el agua que está en las piedras porosas e hincharse rápidamente antes de nosotros empezar a medir, con lo cual muchas veces se subestima el potencial de hinchamiento cuando realizamos este tipo de ensayo. Entonces, cuando se hace esto, se debe medir la altura del espécimen de forma continua y para esto nos ayudan los elementos que están en el laboratorio que son automatizados. Aquí en la parte de arriba les voy a dejar un vídeo de una forma alterna, de determinar el potencial expansivo, muy sencilla y que además no depende del hedómetro, sino es una prueba muy, muy sencilla. Les invito a que la vayan a ver. Seguimos entonces con la identificación. Hay que pensar también que el contenido de humedad puede cambiar durante todo el año y en el caso del inentamiento mayor y la mayor presión se va a producir cuando ocurre la temporada más seca. O sea, que en el momento que tenemos, vamos a tener el mayor hinchamiento es justamente después que ocurre una lluvia al final de la temporada seca. Ese es el momento más crítico que ocurre en este tipo de casos. Igualmente, las reacciones químicas que involucran sulfato suelen ocurrir en los terrenos que son tratados cuando hay la reacción de química de sulfato entre los cementos y la cal. Por eso es sumamente importante hacer estas pruebas en el agua freática y también en los suelos. Entonces, tomar una muestra del agua para llevar al laboratorio de tal forma que evitemos que esa reacción química pueda ocurrir. Si detectamos eso, podemos usar cementos especiales o un tratamiento que sea inerte a los sulfatos. En el caso de que se han reportado muchísimos casos, daños a edificaciones que están cimentadas sobre pizarras piríticas o sobre rellenos que están hechos sobre estos materiales. Igualmente, las escorias de acero suelen tener este mismo tipo de problema y también las cenizas de incineradoras con tecnologías antiguas. Estas cenizas volantes muchas veces se han utilizado, por ejemplo, en el desarrollo de carreteras y si son con tecnología antigua que no están hechas a alta temperatura, hay que el calcio libre y el magnesio que está ahí se oxide y puedan aumentar el volumen hasta un 10%. Entonces, cuando tengamos materiales, hay que hacerle siempre pruebas en el laboratorio para que no tengamos este tipo de reacciones químicas adversas que nos lleven a la ruina completa de nuestra obra. Seguimos con la identificación y en el caso de las fallas invertidas y los desplazamientos obículos hacia arriba de las fallas tectónicas, cuando se produce una elevación del nefriático de un lado o del otro, en el momento que se forma este graven, esta altura que puede ser de centímetros al metro, esto se puede identificar con la visita de reconocimiento. Este fenómeno es también muy común y se encuentra también cuando vemos lo que se llama el hinchamiento de valles. Entonces, cuando tenemos fallas tectónicas de este tipo, tenemos materiales susceptibles a hinchamiento, pues hay que tomar en cuenta que este riesgo puede ocurrir. Y muchas veces pasa indetectado hasta que después que la obra está avanzada, ocurren este tipo de problemas. En este punto me gustaría que si usted conoce en su país alguna parte de la norma que trate este tema del hinchamiento, nos encantaría que nos dejaran la parte de abajo la página web y la referencia para enriquecer este debate. En algunos vídeos, algunas personas han dejado información, o sea que ustedes cuando van viendo los vídeos, pues ahí vamos compartiendo la información en este sitio. Igualmente, si le gustan nuestros vídeos, le pido que le den dedito hacia arriba, así el sistema lo considera más y entonces lo puede transmitir a otras personas también. Vamos a empezar entonces con las posibles soluciones que tenemos a este tipo de problemas. Lo primero yo creo que es evitar las causas del hinchamiento de la superficie del suelo y el mejor método es no estar ahí. O sea, si nos encontramos con eso y podemos elegir otro lugar, pues es razonable y posiblemente una posición poco costosa cambiar el proyecto de sitio. Ahora, cuando eso no es posible, entonces hay que tomar medidas, por ejemplo, para la prevención de la congelación del terreno y la formación de los lentes estos de hielo. Entonces hay que cubrir la superficie del terreno y desconectar las estructuras del terreno en la parte que está congelada, por ejemplo, usando losas suspendidas por encima del nivel, pilotes o fundaciones directas muy rígidas con vigas muy robustas de refuerzo para que el hinchamiento no genere problemas. Entre esas medidas que vamos a ver más adelante, las posibles soluciones también vamos a encontrar. el uso de pilotes o micropilotes trabajando en tensión. ¿Cuándo es el caso que se puede usar de forma permanente? También he visto en algún caso donde se usan anclajes de forma temporal en contra del hinchamiento de la arcilla. Esos se colocan temporalmente en la estructura, en el fondo de la misma. Los anclajes desde el punto de vista definitivo tienen el problema que sufren de influencia, con lo cual es una solución cuando está en estos casos que tiene que, si se va a dejar definitivo, estudiarse muy bien y diseñarse correctamente y utilizar aceros especiales también. Otro punto muy importante es el controlar el nivel de humedad del terreno en las arcillas que se pueden hinchar. Si nosotros podemos controlar la humedad, pues no se va a producir el hinchamiento. Igualmente, se pueden desconectar las estructuras en la zona donde tengas el hinchamiento empleando las técnicas que están descritas aquí en este vídeo o también evitar las reacciones al sulfato. Esto es muy sencillo. Hay que tomar una muestra de agua, hay que tomar una muestra del suelo, llevar al laboratorio y entender de que el sulfato no está presente para que no nos ataque a los tratamientos, por ejemplo, de las carreteras con cal o las carreteras con cemento normal. Otra cosa también que se suele hacer es emplear estructuras que no sean muy sensibles a los movimientos tectónicos, por ejemplo, como las vigas simplemente apoyadas. En la parte de arriba voy a dejarle un vídeo donde están la parte de los micropilotes donde hemos presentado algunas cosas que pueden ser interesantes que complementan este vídeo. Bueno amigos, aquí tenemos ya un riesgo geológico estudiado. Vamos entonces a considerar nuestro proyecto para evitar este tipo de daños. Muchísimas gracias por su atención amigos y hasta pronto.